Y muy buenas a todos amigos de youtube bienvenidos a esta noche de terror en especial el Slenderman Shooter Este es una noche de terror muy especial en la cual voy a estar batallando un buen este Voy a estar batallando un buen porque aún no lo he jugado muy bien Es la segunda vez que lo juego, lo ponemos una vez, es la segunda vez que lo juego así que vamos a opciones Tenemos gráficas Vamos a poner las gráficas El audio, está bien Los controles, ahí tenemos los controles Ok Y ahora sigamos a jugar Ahí dice el Slenderman Mushtya Sanatorio Y aquí tenemos como una disgustoria como se puede ver Y ahí está Cargando Oh, Dios mio, ahí nomás oír la música Oh, Dios mio Yo creo que esté bien Me veo sexy Es la primera noche de terror del mes Todavía faltan otras noches de terror Y aquí vamos a empezar Ya vamos a empezar con el Slenderman Sanatorium Esta esta completamente gratis La pueden encontrar en el Apple Store La voy a dejar abajo en la descripción Ya que como pueden escucharme No tengo el de este de aquí Lo tengo que llevar a reparar Y bueno pues batallo un poquito mas para cargarlo Pero encontré la forma de como pasarme juegos Y mi música adaptable Es fácilmente con la memoria extraendible Así que ya vamos a empezar Ya se puede oír a Slenderman por aquí Dejame ver si lo puedo subir un poquito mas Ahí esta Ok Tenemos una pila media Así que no creo que nos dure mucho Que empecemos El Slenderman Todavía no me ocupo del Slenderman Origins La verdad Pero este me llamó mucha atención Porque dicen que aquí podemos matar a Slenderman La verdad primera vez que lo jugué Jugué como 5 minutos Y porque se me murió la tablet Así que espero esta vez grabar muy bien Las 12.003 ¿En serio? Me parece que ya vamos a empezar Es muy chico la hora Porque tengo Bueno Como pueden ver Es una cosa muy Muy distinta Como ustedes saben Tenemos la linterna clásica Su puta madre Bueno ya saben Tengo un poco de lag Por Porque este grabando Plotables Y así ¿Verdad? Estoy intentando agarrar Esa pistola A la derecha Aún no me sé muy bien la historia Así que hay que jugar rápido Estamos en un manicomio Eso sí Es lo único que sé Estamos en el manicomio De Slenderman Lo que sí sé Es que me puedo encontrar Unos cadáveres muertos Vamos a ver si me puedo encontrar Algunos Tengo un enorme lag Amigos Un enorme lag Y es porque la tablet La tengo muy llena Y no puedo eliminarle cosas O tal vez porque puse En las opciones Este Fast La he puesto en medio No Si es lag Si es lag Un poquito Vamos a ver No puedo apuntar A la pistola Porque Llegó aquí un ratillo Lo único que tengo lag Es en la cámara Un poco de lag Un poco de lag También en el mouse Necesito un poco de lag Necesitamos moverlos Un poquito Hacia adelante Ahí 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 está Ahí está Tenemos Solo 10 balas Así que hay que Saber usarlas Con solidaria A ver A ver No puedo agarrar esto A ver No puedo agarrar esto Vamos a empezar a movernos Vamos a empezar a movernos Vamos a empezar a movernos Con un terrible lag Lo primero que necesito es Como abrir la cámara Lo primero que necesito es como abrir la cámara Lo primero que necesito es como abrir la cámara Vení bola Vení bola Cuando quieras Como que íbamos agarrando el lag Cuando tú quieras moverte Cuando tú quieras moverte No hay problema No hay problema Como tú quieras Y luego no siento por qué la cámara se ve así Tal vez es un error de Del juego O tal vez se acojo Nuestro personaje Ah bien Aquí está El cuerpo Oh dios La Es uno de los loquillos Que te puedes encontrar aquí Solo Mirenlo Solo mirenlo Aquí está Excelente Excelente Cuando quieras Cuando reaccionas Ay Estoy moviendo Cuando se esfrién ¿En serio? ¿Me vas a trollear con todo el video con lag? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no.